Es un inicio de un proceso de formación como lo sostiene la ley Micaela y que inicia hoy día con la invitación, con la convocatoria para las autoridades de las 10 secretarías de rectorados y las autoridades de las 5 facultades con sus correspondientes consejos directivos y por supuesto el Consejo Superior. Esto está destinado específicamente a las autoridades porque el Consejo Superior resolvió dar inicio a este proceso de formación en cuestiones de géneros y de violencias a través de las autoridades en virtud de entenderlos como agentes multiplicadores a través de la reconstrucción, relaboración de políticas y líneas de trabajo, sobre todo en la toma de decisiones que cada cual debe asumir desde el rol que debe desempeñar. Así es que desde ese lugar aprovechamos esta oportunidad para ratificar, para seguir insistiendo en la importancia que tiene esta jornada de trabajo.